Me llamo Belén, estudio en Amerses, en el centro de Sovia, y me he presentado a este concurso para tener una nueva experiencia, porque nunca había escuchado hablar con el cerca sobre los celíacos y quiero aprender un poco más. Yo me llamo Jorge Santamaría, vengo de María, madre de Burgos, y me he presentado a Celicez un reto entre fogones, porque me llama la atención de los celíacos, porque hay que tener un excesivo cuidado a la hora de su preparación. Me llamo Sergio Santos, vengo de la Cora, trato integrado de formación profesional, y ya me he presentado el año pasado, y es una experiencia bonita. Y nada, me he presentado más por mi madre que por otra cosa. Hola, me llamo Guillermo Crespo. Vengo del Salamanca, del Instituto Francisco Salinas, y me he presentado porque me parecía una buena oportunidad para dar a conocer un poco más sobre la celiaquía y también demostrar que se pueden hacer grandes platos sin nada de golpe. Me llamo Marta, vengo del Francisco Salinas, de Salamanca, y me he presentado a este concurso porque mi niñez conviví con una niña celíaca y napa del diente. Hola, me llamo Sergio Hier, vengo de Astorga, de Eliesa Astorga, y en realidad tampoco sé muy bien por qué me he presentado a este concurso, pero siempre me han llamado a los concursos y veo que es una buena oportunidad porque hay personas que lo necesitan y también merecen comer bien. Gracias por ver el video